Tengo la impresión de que como Iglesia, como Cuerpo de Cristo, ante este vendaval que estamos viviendo en el siglo XXI, nos posicionamos muchas veces de tres formas, y creo que cada una de estas formas es bastante problemática. La primera es la retirada. Retirada es eso que hacemos cuando vivimos como si afuera no pasara nada. Nosotros le damos la espalda a la realidad e intentamos dedicarnos a cosas más espirituales. Y en algún punto sería buenísimo vivir en un culto las 24 horas del día, porque eso significaría que no vemos nada de lo que está pasando allá. Hacemos como si no estuviera la realidad. Somos un poco como esos sacerdotes y místicos que se iban a vivir al desierto y en el desierto se quedaban para intentar protegerse de la contaminación de vivir en sociedad. Albert van der Hubel dijo que cuando hacemos eso, cuando le damos la espalda al mundo y nos metemos en cosas más espirituales, estamos haciendo a Cristo Señor de la Iglesia y a Satanás Señor del mundo. Es como si intentáramos retener a Dios en los templos, cosa que es imposible, de hecho. Y es como si abandonáramos el mundo a Satanás, como si Cristo no fuera también Señor de las realidades temporales. En los tiempos de Jesús había un grupito que, de hecho, hacía esto. Quizás los conozcan por los rollos del Mar Muerto. Escucharon hablar de las cuevas de Qumran. Los grupos que vivían en esas cuevas, los que hicieron estos rollos, se llamaban esenios. Y los esenios eran gente muy, muy piadosa. Y que para evitar la contaminación de vivir en una sociedad tan corrompida, se iban a vivir al desierto, se alejaban de todo, todos los días se bañaban varias veces porque querían purificarse. Era gente muy piadosa. Y sin embargo, Jesús no fue esenio. Podía hacerlo, pero no lo fue. La segunda de estas actitudes que veo en la iglesia muchas veces es la trinchera. Atrincherarnos es eso que hacemos cuando desde nuestro lugar de seguridad criticamos todo lo que está pasando ahí afuera. criticamos y vemos todo lo que está sucediendo afuera como nuestro enemigo. Todo lo que está pasando ahora es nuestro enemigo. Nos encantaría que el mundo fuera como hace 20 o 30 o 50 o 100 años, cuando las cosas eran más fáciles, digamos. Entonces, para mantener nuestra trinchera, muchas veces lo que hacemos es hacer alianzas con movimientos más tradicionales, más conservadores. Porque de esa forma queremos volver al tiempo como era hace unos años, hace unas décadas. Y lo que pasa es que desde la seguridad de la trinchera miramos lo que está pasando en el mundo y obviamente que vamos a ver a la gente malherida porque estamos en una batalla. Y en cualquier batalla la gente que está en la trinchera está un poquito más entera que la gente que está ahí afuera luchando. Y desde la seguridad de la trinchera es muy fácil ver los errores y las miserias de los demás. Pero debo decir que nadie que está luchando ahí afuera se siente muy cómodo de estas críticas que vienen de la trinchera. Y generalmente nos dicen, si estamos tan rotos, ¿por qué no venís a ayudarnos? ¿Por qué no salís de la seguridad y venís a ayudarnos un poco? La tercera forma en la que creo que la Iglesia se está acomodando estos tiempos o dialogando con estos tiempos es la rendición. ¿Qué es la rendición? Es cuando simplemente decimos, ya está, levantemos los brazos, no podemos seguir sosteniendo ciertas cosas, no podemos seguir creyendo ciertas cosas, pronunciando ciertas verdades. El cristianismo tiene cosas muy buenas, pero ya no podemos seguir sosteniendo, no sé, que Cristo resucitó, la verdad, en la época de la tecnología y ya está, no podemos seguir diciendo ciertas cosas. Se impone la dictadura de lo nuevo. Todo lo que es nuevo es bueno, todo lo que es viejo es malo, y entonces cuando hacemos alianzas con estas actitudes más progresistas, fácilmente empezamos a ver a todo lo conservador como el enemigo. Y empieza a generarse la idea de que si todo el mundo fuera más progresista, toda la sociedad llegaría a un nuevo estado casi parecido al reino de Dios, pareciera. La retirada, la trinchera y la rendición, creo que son las tres actitudes más comunes de la Iglesia en este tiempo. Y cualquiera de estas posiciones es más leal a su propio lugar en el mundo que a Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!